Y ya seguimos aquí en portada a través de la señal www.maxcbonline.com de Ecuador y para el mundo. Y vamos a continuar también esta mañana hablando sobre otro tema importante, la inclusión. La inclusión y el derecho que tienen nuestros niños a formar parte de una sociedad que los abrace, que los estimule y que los ayude siempre a salir adelante. Entonces por eso hemos invitado en esta mañana a María José Toledo, ella es directora de este maravilloso proyecto que se llama Somos Capaces y que lo que promueve es el tratar de convertirnos en una sociedad incluyente, donde todos formemos parte de ella y vivamos en un equilibrio y felices con bienestar. Bienvenida María José, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Pati, gracias a todos también por estar sintonizándonos. Bueno, efectivamente somos capaces, es una serie de proyectos de inclusión social que tiene el objetivo de crear una verdadera cultura de inclusión en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no existe en sí una iniciativa social que eduque a la sociedad como tal. Es necesario hablar desde el vocabulario adecuado, de las responsabilidades, por ejemplo, que tiene la sociedad, que tiene el país, que tienen las instituciones educativas, que tienen también las empresas y el sector laboral. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen derechos y deben de ser respetados. Entonces se cree que las personas con discapacidad deben de acoplarse a la sociedad cuando en realidad es la sociedad la que debe de acoplarse a las necesidades y a los derechos de las personas con discapacidad, porque es para todos. Entonces, por eso, yo tengo un caso personal, mi hermano tiene síndrome de Down, se llama José Andrés, por lo tanto, mi familia y yo siempre hemos estado inmersos en la cultura de inclusión. No, pero sobre todo, en este momento vamos a dar paso a un video de este trabajo que realizas como parte de Somos Capaces. Adelante con el video. Hola amigos televidentes, soy María José Toledo. Bienvenidos a Somos Capaces, un programa de perfiles de personas con discapacidad, que tiene como objetivo darle a este grupo de la población un espacio para desarrollar sus virtudes, habilidades y con ello crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de incluir, de enseñarles que la discapacidad es solo una característica y no un impedimento para cumplir objetivos. Benny Sotomayor Pino es extraordinario, imparable, un ejemplo para todos. Su motor fundamental es su familia. Siempre me apoyan mi papi, mi mami, Dani y Paula. Es un milagro, yo diría, él nació realmente con esta estrellita que él se hace querer. A él le gusta además sociabilizar. Benny practica equitación, velerismo, surf, pinta con acrílicos. Del egreso de mi trabajo, Montetabón, siempre estoy pintando. Eliminó los prejuicios que teníamos del autismo. Realmente es una persona que no deja de sorprendernos, no tiene límites. Él puede llegar a hacer lo que él quiera. No tengo miedo, nunca me asusto. Es muy comunicativo, deportista y siempre busca superarse. Benny es solo un ejemplo para demostrarnos que todos somos capaces. José Andrés es una persona verdaderamente feliz, con un corazón gigante. Todos los días nos enseña a nunca rendirnos y a sonreír a pesar de los momentos difíciles. José es un niño generoso, porque siempre piensa en los demás y siempre piensa en sus hermanas. ¡Vamos a ella! Le encanta escuchar música, tomar fotografías y bailar sus canciones favoritas. Él ama a su familia y disfruta hacer actividades juntos. ¡Como capaces! No, pero no me lances así. Le gusta mucho la playa, nadar en la piscina y jugar en su cuarto. José es independiente como cualquier joven de 20 años y sueña con ser realmente incluido. Le encantaría tener un grupo de amigos que lo valore y lo haga sentirse parte de algo. ¿Y qué te gusta hacer, José? A pesar de que el lenguaje no sea su fuerte, él busca a través de ciertas palabras, frases y señales lo que quiere transmitir. Bueno, tenemos aquí dos casos, dos casos que un poco nos llevan a pensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad respecto de estos niños y de estos jóvenes, que finalmente son ecuatorianos y son parte nuestra. Un caso es el de Benny Sotomayor, a quien también conocí en Salinas, al hacer optimista con mis hijos. Los niños se llevan muy bien. Y también en el caso de José Andrés, tu hermano también, que es un caso excepcional de familias que están precisamente apoyando siempre a sus hijos y que se han encontrado con obstáculos y escollos que han debido superar justamente en familia. Cuéntanos un poco en el caso de José Andrés, lo que tuvieron ustedes que vivir como familia y precisamente razón por la que tú estás haciendo Somos Capaces. Bueno, nosotros como familia siempre hemos estado inmersos en la cultura de inclusión. De hecho, mi hermano, como le mencionamos en el perfil, él ejerce su independencia. Él no tiene corona en la casa, él tiene que hacer sus responsabilidades. Debe cumplir con toda tarea que le asignan mis papás, por ejemplo. Y él es una persona realmente feliz. Él puede hacer todo lo que se propone. Es un poco vaguito en el entorno académico, pero ahí él es encantador. Busca la forma de hacerse atender, de hacerse comunicar, de hacerse comprender. Pero, lamentablemente, el entorno social, por estas falencias que hay dentro del sistema educativo, es decir, de que no se les enseña a los niños de que todos somos diferentes y que justamente esa diferencia es lo que nos hace iguales, es por eso que existe la discriminación. Entonces, yo dije, bueno, estoy estudiando comunicación y me encanta la labor que estamos haciendo como familia con mi hermano y que hemos tenido nosotros en nuestro entorno con las personas con discapacidad que conocemos. Entonces, ¿por qué no mezclar mis dos pasiones y realizar un proyecto como este? De ahí surgió Somos Capaces. Entonces, la idea es, con ese programa de perfiles, demostrar con estas historias de personas extraordinarias que han vencido las limitaciones que están en la mente de todas las personas porque ellos definitivamente no las tienen, ya que muchos de ellos conocen y están conscientes de su condición. Pero, eso no hace que se conformen, eso no hace que justifiquen, por ejemplo, las actividades que no las pueden realizar correctamente por lo que tienen, sino que dicen, bueno, yo no puedo hacer esto, pero me voy a destacar en estas áreas. Y es el caso de Benny Sotomayor Pino, él eliminó las barreras que tenía del autismo, ¿por qué? Porque él es deportista, es sociable, es súper cariñoso, él se fue al viaje de fin de curso, se graduó conmigo y él dice que no tiene miedo, que nunca se asusta, se sube a un caballo, quedó en primer lugar en un campeonato nacional, en enero también hizo una exposición de arte, presentó 13 obras, las vendió y los fondos fueron destinados a la fundación de Schoenstatt. Entonces, estas personas que tienen 21 años, y también está el caso de Paolo Giannuzeli, que tiene 30 años y tiene síndrome de Down, nos demuestran realmente que las limitaciones están en la sociedad, que las limitaciones se deben a que las puertas no están completamente abiertas. ¿En qué sentido? En que se necesitan más empresas, se necesitan más instituciones, se necesita más responsabilidad y trabajo en el entorno laboral para que las personas con discapacidad, que lamentablemente no pueden acceder a instituciones educativas como la universidad, después de graduarse del colegio, puedan ejercer su independencia, puedan tener su propio dinero, puedan hacer lo que ellos quieran. Así como nosotros, ser independientes, El caso de vosotros está por graduarse también, ¿verdad? Sí. Y sé que es muy querido en su colegio, realmente es muy simpático, logra aglutinar alrededor de él a mucha gente, y entonces esta es la oportunidad que Campaña de esta Naturaleza hacen para lograr que todos puedan, no aceptarlos, sino que comprenderlos, valorarlos, sobre todo porque tienen capacidades especiales. Unas cosas como el resto de humanos, no sabemos hacerlas bien, pero somos especiales en otras cosas. Es lo que pasa también con las personas con capacidades especiales. Por supuesto, y de hecho es lo que dice Pablo Pineda, que es una eminencia en el tema de inclusión y accesibilidad. Él es un español que tiene síndrome de Down, es un masterado, tiene un masterado, es actor, es también asesor de la Fundación ADECO de España, que es de personas con discapacidad, y muchas veces lo consultan también en la ONU para el tema de derechos humanos. Entonces él señala que hay una carrera que se llama Ironman, que consiste en entrenar, en realmente preparar tu cuerpo, porque debes de estar en un buen estado físico para poder nadar, para poder andar en bicicleta, para poder correr. Entonces dice, bueno, hay deportistas que se preparan toda la vida, pero que ya se enfrentan a esta carrera y no pueden. O sea, dan cuenta que es muy fuerte. O hay personas que se preparan, que dicen, sí, estoy en un estado físico adecuado, estoy mejor que los demás, pero no pueden tener acceso a esta carrera. ¿Por qué? Porque todavía no pueden desarrollarse. Pero ellos son discapacitados para nada. Simplemente no pueden acceder a esta carrera. Es lo mismo que pasa con las personas con discapacidad. ¿Por qué catalogarlos? Entonces por eso a través de las redes sociales nosotros hacemos campañas de educación donde hablamos de vocabulario adecuado, que no se dice personas con capacidades especiales, personas minusválidas, personas enfermas, porque si fuera una enfermedad, entonces fuera contagioso. Se dice persona con discapacidad. Siempre hay que tener presente de que la persona con discapacidad tiene un nombre y debe ser respetado. Y que la discapacidad es solamente una característica, no un impedimento, no sinónimo de limitaciones. Y por lo tanto se dice, José Andrés tiene síndrome de Down, Benicio Tomayor tiene autismo, Tomás Encalada tiene síndrome de Cris-Duchat, no se dice el autista, el Down, porque es atensivo. Tiene un nombre, un apellido, un temperamento, un carácter, que debemos compartir con ellos. Así es. Y por eso nosotros a través de las redes también y gracias a la tecnología, podemos llegar a masas, podemos llegar a rincones que lamentablemente no tienen acceso a una educación digna, a un buen servicio de salud. Por lo tanto nosotros a finales de este mes vamos a estrenar cápsulas educativas, donde vamos a contar con aportaciones de expertos en el área de medicina, psicología, educación, terapia física, donde vamos a dar las recomendaciones a padres de familia que lamentablemente no pueden acceder a estas terapias, pero que a través de estos informes que vamos a presentar mensualmente vamos a decirles por ejemplo que actividades son adecuadas dependiendo de la discapacidad que tenga el niño, también por ejemplo que dónde lo pueden llevar, porque de hecho estamos haciendo... Es que eso es importante, discúlpame que te interrumpa María José, mucha gente que nos está viendo, seguramente familias que tengan hijos, que tengan parientes, se estarán preguntando cómo localizarlas a ustedes, porque también estarán buscando como un grupo de apoyo, gente que conozca un poco más, que pueda guiarles un poco en este camino, que por sí tiene ciertos obstáculos, obstáculos en la escuela, desde el preescolar, preescolar, escuela, colegio, ¿cómo los encuentran ustedes? Bueno, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, como arrobasomoscapaces.es, ahí pueden encontrar toda la información desde el vocabulario adecuado, recomendaciones, actividades, las promos de los perfiles, tenemos seis perfiles, y ya la próxima semana estrenamos nuestro séptimo perfil, que va a ser sobre Ignacio Muñoz, que es un padre de familia de dos jóvenes con parálisis cerebral, y es entrenador también de deportistas con discapacidad, con parálisis cerebral, entonces vamos a contar la historia de él, vamos a también darle ciertas recomendaciones de estos expertos, que son las cápsulas educativas, y cualquier duda, cualquier comentario, si quieren formar parte, somos capaces, lo pueden hacer, de hecho tenemos cuatro representantes en Galápagos, y estamos trabajando en Galápagos con el tema de inclusión, accesibilidad, educar a padres y familia, ver las necesidades de este grupo, de la población, porque dicen que están abandonados, que el Estado lamentablemente no está haciendo nada, entonces nosotros decimos, bueno, somos un grupo de jóvenes, porque las que me escribieron están estudiando comunicación, están estudiando también educación, entonces me dijeron, vemos Somos Capaces como una alternativa, queremos formar parte, entonces a través de las redes les estamos dando este apoyo, les estamos dando recomendaciones, y están creciendo, y ese es el objetivo justamente, crecer, demostrar que no hay límites, que todos somos capaces, pero que la sociedad debe tomar en cuenta nuestras necesidades y derechos. Y que maravilloso el título, el nombre que le pusiste, Somos Capaces, realmente todos somos capaces, de todo, tenemos que comunicar precisamente, este ímpetu que tiene esta nueva generación, para tratar de lograr, lo que siempre, creo que todos hemos aspirado, a ser una sociedad incluyente, una sociedad inclusiva, donde todos podamos ser felices, y vivir en libertad, con independencia, así que nosotros, que más hacemos María José, que felicitarte, y continúes adelante, las casas, la puerta de esta casa, está abierta, siempre para ti, y cada vez que vayas haciendo, un nuevo proyecto referente, somos capaces, encantados de recibirte, para que nos cuentes, y les cuentes también, a nuestros amigos televidentes, perfecto, muchas gracias Pati, gracias por acompañarnos, en esta mañana amigos, y así llegamos al final de portada, en este día, nos vemos en una próxima oportunidad.